Como poner cursor de Camtasia Studio 7 suscríbete. Hola amigos de Youtube hoy les enseñare a poner el cursor de Camtasia Studio 7. Lo primero que deben hacer es ir a panel de control, luego deben ir donde dice impresoras y otro hardware. Ya adentro de allí, ponen donde dice mouse, les aparecerá esto. Y ponen donde dice punteros. Van donde dice examinar. Ponen mi PC, disco local C, archivos de programa y TechSmith. Camtasia Studio 7, media, recorder, imajes. Les aparecerán todos estos cursores y eligen cualquiera en este caso el primero. Y ahora ponen en aceptar. Eso fue todo espero que les haya servido. Comenten pongan pulgar arriba y lo más importante. Suscríbanse chau.